...y el signo de la mano se le va a pegar de pierna derecha Oportunidad para el conjunto de Sufrir FC No hay anotaciones en la cancha, no, no ...y el Senhor es la pena ...y el Señor es la pena ...y el Señor es el segundo de China, no lo voy a terminar con su pierna ¡Gracias! 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 Contra el A ¡Papá! ¡Gracias! 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 Te fuiste viendo, te vi que estaba aquí Dos, tres Buenas, hola Dime, dime, no, ¿sí? ¿También? ¿Ya? Ya, dos, cinco No, bellas, mierdas No, bellas No, bellas Unes, dos, cuatro ¡Suscríbete! 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 Es completo entonces con la número 9 del equipo de la Warriors Ashley Moran Hay una bandera Y es en contra entonces del equipo de las Slayers Los controles entonces del encuentro Por parte del equipo de las Warriors Suelta el pase En completo nuevamente con la número 9 La señorita Pasa hacia la gente Sigue el movimiento Hay jugada Suelta el pase Pase largo Buscaban ahí Muy bien entonces Pase completo nuevamente La señorita Asti Morán es en mente Con alguna jugada Ella no va a estar constante Así que ya usted no comete ese error Miren la señorita Asti Morán Voy a darle punto Ahí va sola Muy bien Movimiento Le iba mejor como que hubiera Vamos a ver Hay jugada entonces Y en el Confe Ashley Morán Movimiento Entonces Miren el equipo de las Slayers Bien Suelta el pase Ahí Ah no Nueva bandera Se le cayó No sabe Ah No dice nada No le jala el pelo Ni le pere No le jala No le jala Moven 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 Bueno suelta el pase Ay no Ya iba a decir que completo Hay movimiento entonces para el equipo de las Slayers Viene la presión Hay un sang Por la número 3 Adelé Si la persona No le jala No le jala No le jala Si no No le jala Si hay Lady Shepherd Nahí o eh Lely Valdivia Se está en la recepción Sigue subiendo Din, din, din Din, din, din Din, din On Muy bien Qué grandes Máquinas De Lely Bien Il Build Buena el pase completo nuevamente Deli Valde Mielso consigue el primer dado Hay un saque entonces para la número 11 Movimiento, suelta el pase, completo número 88 Y anotación entonces por el equipo Muy bien entonces Viene, espera, se come la uña Ven periódico Buena el punto de extranjera y valdiviese entonces Jugada entonces para el equipo de las Slayers Metan a Lula y tiren una bomba Viene, suelta el pase Gol número 32 La Liga sin porteros Bueno, el cumpleaños entonces ahora sí Una número 20 Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Que hay rock que te sientas cómoda Así que no puedes trabajar Y en mi Yo paso y dejo su palabra oficial Gol número 34 ¡Jajaja! 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 Así es que la quiero que Si la pierna para la razón Buena la notación para el Aguario Que el Gold Star es Mauricio Ocala Ella debería considerar La otra de coagulación ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mi corazón Me dejó de cargar Quiero que estima sola Por ti me refiero Por tu familia amor Por esta en mi vida de Dios ¡Vámonos po' el party! ¡Vámonos pa' el party! ¡Y en tu t esto por tu familia! ¡Pues no me he calado! ¡Se fumamos con los dueldos ¡Y en tu cuando me gusta tanto! En tu familia son así ¡Jajaja! ¡Vámonos pa' el día! ¡Pues no me he calado! No me he calado ¡Vámonos pa' el día! ¡No me he calado! Movimiento para Sligers Unos de paces ¡Vámonos! Completo con el número 40 ¡Chicken Tender con papitas! El Chicken Party También las hamburguesas ¡Oh! Voy a la recepción de los 25 del equipo y las esleyes la señorita Vivian Orrego y además hay una penalización Eso, así mismo Bueno, nuevamente la requisa Por parte la señorita ¿O es Caterin? Hola Caterin Tranquila mamá ¿O qué? ¿Cahuacola? ¡Oh! Una voz guay ¿Usted le gusta? Movimiento entonces para el equipo de las Slayers Busca la corrida Buena la corrida por la número 32 Cubickeeper Movimiento para las Slayers Suelta el pase alto Movimiento Movimiento hay jugada suelta el pasecito El completo El completo Es completo Un momento Busca Maratel y Balivieso Busca Maratel y Balivieso Movimiento Movimiento Pase rápido Bueno, el completo Ahí va de la recepción Ahí metieron su rustling Ahí metieron un rustling a la señorita Número 88 Me piscolina Pero voy a dar concentración para la recepción Leor Pancho Levy dice La futura padre de su hijo o de su hija Que le lleven el botín 32 32 por 0 entonces gana el equipo de la Warriors Un marcador parecido al juego de fútbol ahí atrás Entonces gana el equipo de la Warriors